En el día de hoy vamos a probar, vamos a saber qué sabor tiene la calabaza cruda, cuál es su textura, cuál es su olor, cuál es su sabor. Qué sabores se desprenden de este fruto de la curcuita, que en el sur de Colombia se la utiliza principalmente este tipo de calabaza tierna para hacer lo que se conoce como juanesca, se lo puede utilizar para hacer locro, etcétera, etcétera, etcétera. Una infinidad de recetas que se pueden realizar con este tipo de curcuitas o de calabazas o locreras como se conoce. Y vamos a ver, vamos a pelarla, esta hay que pelarla con un cuchillo. Esta genera como un tipo de sustancia, digamos, como de, que es pegajosa, que es como chiclosa la corteza que tiene esta calabaza. En primer lugar es un poco delgada, así como se encuentra. Es bastante frágil, si usted mete la uña, usted se va a dar cuenta que fácilmente se puede manipular, se puede cortar, se puede pelar. Esto se hace con un cuchillo, sí, señores. Pero vamos a mirar entonces a qué sabe la calabaza, a ver si es apetecible, comestible, de manera tal cual se la encuentra en el fruto. Se la puede consumir cruda y qué tal es su sabor, qué tal es su olor, qué tan digerible es de manera cruda este fruto de la curcuita. Ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a realizar es probar a ver a qué sabe o cómo sabe la calabaza cruda. Vamos a hacer el ensayo entonces con este primer pedazo. No es muy dulce, tiene en realidad un poquito de parecido al sabor de la sandía, un poco simple, pero tiende a ser un poquito dulce. Es bastante, digamos, como ebruda, por eso también se la conoce como cabello de ángel. Es bastante jugosa, tiene bastante agua, pero en realidad tampoco no se puede decir de que sea fea, ¿no? Tiene bastante ausencia de lo dulce, del azúcar que esa fruta o la sandía tiene. La sandía es mucho más jugosa, tiene más agua. Como este tipo de calabaza es calabaza de invierno y se la conoce también como la calabaza cabello de ángel, se la conoce porque tiene algún tipo como de hebras. Si ustedes se las pueden, se pueden pillar aquí, se van a dar cuenta que tiene un tipo de hebras por acá. Es como, mejor dicho, este tipo de calabaza es ebruda. Y por ello, por lo general, porque tiende también a ser dulce, a medida que vaya pasando el tiempo, a medida que es más zaraza, que es más madura, la calabaza va a ser más dulce. Y este tipo de hebras va a ser en realidad lo que caracteriza a este tipo de calabaza y se va a dar cuenta uno cuando va a realizar el dulce. Muchas veces el dulce que realizan en el sector rural, el dulce es un poco hebrudo y se debe a ello, porque entre más madura, las hebras, digamos, o los cabellos estos que tiene la calabaza, se van a pronunciar de mayor manera. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí, un tipo de hebra, miren ustedes. Ese es el tipo, digamos, o por ello es que se la conoce como cabello de ángel. Tiene como una textura un poco seca, a pesar de que es jugosa, calabaza verde, las semillas son de color blanco. En cambio, la calabaza cuando está zaraza, también por lo general, las semillas son de color negro, igual que la sandía. Esa es brudita, se siente su textura, no tan consistente en agua, a pesar de que si ustedes lo miran se dan cuenta de esto, pero el jugo o esa sustancia que genera, a medida que va pasando el tiempo y se va secando, se convierte en algo como colbón, como pegante. Acá están las semillas. Ustedes pueden darse cuenta. Tiene como un sabor como alberja, tiene un poquito como parecido como el sabor alberja, pero no es amarga, no es picante, pero si tiene como un poquito como sabor alberja, un poco, un poquito como a haba tierna, también tiene el sabor, pero no es que sea fea, no es que sea fea. Obviamente que eso todo depende del gusto y del paladar de cada quien. Miren ustedes, mis queridos señores y señoras, cómo queda, digamos, o cómo se transforma el agua o la sustancia que genera la calabaza tierna. Si ustedes se dan cuenta, este es el efecto que también produce el colbón. Cuando ustedes echan colbón en las manos, se genera este tipo de fenómeno, digamos, que se pega, que se asemeja como a un tipo de piel escamosa, pero entonces, esto es lo que nos generó a nosotros la calabaza. Es lo que produce a la larga cuando ya se seca esa sustancia, miren. Es como un tipo de, como que si nos hubiésemos echado colbón. Bueno señoras y señores, muchas gracias por estar en este video. La idea era que compartamos el sabor que tiene la calabaza tierna, la calabaza locrera. Nunca había probado esto. Así que muchas gracias. Recuerden comprarle a los campesinos y recuerden comprar en las tindas de barrio y de las veredas. Muchas gracias. Ya nos vemos en otro video sobre la calabaza. Chao. Adiós.